Dale, en serio, dale Dale, bajate, chalo Dale, son 20 baras que te va a ganar Dale, dale Los otros 10 podemos ir a cambiar el billete Aquí están, ve Te va a ganar 20 Dale, dale, báilala, báilala Báilala, báilala Dale, ahí, ve Dale como si estuviera Dale, dale, que son 30 baritas Dale, dale Dale Eso, eso Para abajo, para abajo, dale Eso, eso, eso Yo sabía que este mani hacía huevo al baile Eso, eso, eso Dale, dale, síguelo Dale, dale Correcto, va para acá Va para acá, va para acá Ahí, ahí, dale, dale, dale No, hombre, si este mani hacía huevo al baile Sí, hombre Aquí, sí, sí, aquí con los patrocinadores Eso, eso, aquí Dale, chalo Repíquela para abajo ¿Cómo dices? Dale, chalo Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Que vivan esos mirandas Eso Que vivan esos tinocos centenos Dale, chavalo Puro tinocos centenos Aquí, aquí Aquí más al centro, chavalo Aquí en inauguración de la nueva barbería Ahí, ahí Complaciendo al público y a los clientes con un bailecito La camisa como que tenés calor así Vale, te falta una camisa como arriba así, bebé Eso 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 Oye Oye, oye Oye, está sacando los pases prohibidos Baila con el tropeo, agarralo así Dale Agarra el tropeo y baila con el tropeo Dale Anda, pasárselo, mierda Baila con el tropeo Eso, eso Eso, eso Ay, hombre, chavalo Ay, hombre, recícela Que viva campana Que viva campana Viva los Vargas Los tinocos Los centenos Los mirandas Va con esa, ve Al estilo costa Dale, dale Palito Puro soca Ahí, ahí Saludando a instalación El burro Es de campana Dale, aquí más al centro Dale, pégala, pégala Pégala, bonito Eso 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 No, va a salir Bóster Eso Ahí, ahí Ahí a la people Pareciera familia Buena Puro centeno Puro centeno Puro centeno Eso Para abajo Dale Para abajo Para abajo Para abajo Ay, hombre, chaval Como con calor Dale Dale, dale Eso, eso Dale y y y y las campanas y y y y Gracias.